Presumiendo México Televisión, Derechos Reservados 2018 Presumiendo México Televisión presenta Neotv Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Neotv Yo soy María Andor y estoy al lado de Francisco Rojas Empezamos ahora el programa sobre negocios y entretenimiento Y tenemos aquí dos invitados increíbles, ¿no? Súper de lujo, David Herrera y Paulina Cándano Adivina qué hace David y adivina qué hace Paulina Bueno, si vamos a hablar de negocios y entretenimiento Creo que algo de comunicación va a haber en el trabajo de los dos, ¿verdad? No, podríamos decir que sí, ¿eh? Podríamos decir que sí Entonces quiero saber, vamos a empezar entonces con Paulina Paulina, tú eres CEO de la agencia Umami, ¿verdad? Así es ¿Cuál era el nombre? Porque usted no se le entiende bien Umami Umami ¿Hable correcto? Muy bien, umami es el quinto sabor Y el siglo pasado un japonés descubre un quinto perfil de sabor Que es lo que realmente le da como, lo hace apetitoso, lo hace delicioso a los alimentos Y pues le llamó umami El umami lo encontramos en proteínas de manera natural, en carnes En ciertos quesos añejados, por ejemplo, también Y vendría siendo un poco como el glutamato en los alimentos procesados Pero de manera natural Cuando conocí a Paulina y me dijo Oye, mi empresa se llama Umami Y dice, ah, son las obras de luna del martimiercoles, ¿no? Pero no, me dijo, no, era el quinto sabor Y dice, a ver, explícame un poquito más qué es lo que es el quinto sabor Porque, pues, y decías, bueno, ¿cuáles son los sabores? Entonces dijiste que era agrio Dulce, salado, ácido y amargo Y entonces viene siendo como un complemento de un Exactamente De algo extraordinario, o sea, excelso Exacto, lo que explota el sabor Lo que hace que sea delicioso un platillo O un insumo solo Entonces, Paulina me dijo que creó una empresa de marketing culinario Así es ¿Vemos un video o qué hacemos? Vamos a ver un video, entonces, para que nuestra audiencia también conozca Así como nosotros, el trabajo de Paulina ¡Gracias! 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 Soy curiosa también para conocer mejor el trabajo de David Herrera en la agencia BEVAT Vamos a conocer, hay un video también, ¿verdad? Sí, pues corre video Vamos a ver ¡Gracias! 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 Y desarrollar marcas, las creamos a nivel conceptual, lo que la marca representa, estratégico y darle una forma palpable, piense en un logo, en un universo visual, en un tono de voz, como hablan las marcas, todo lo sensorial ¡Es decir, a ver! ¡Creear una marca, qué tan fácil o que tan difícil es! Cuando hay mucha claridad dentro de los dueños de la marca cerca de lo que quieren, es sumamente fácil. A veces el proceso involucra ayudarles a obtener esa claridad, entonces se vuelve un proceso un poco más largo. Es decir, llegan tus clientes y dicen, mi idea es esta y tú les pones la marca o el nombre de la marca o ellos ya vienen con el nombre y con todo ya medio definido. Y puede haber varios tipos de clientes también, ¿no? Exactamente. Tenemos clientes que lo que tienen es un plan de negocio sin nombre, sin nada y hazme todo. Bueno, todo me refiero a la marca. Entonces, crea un posicionamiento, crea a partir del posicionamiento un concepto y ese concepto bájalo ya palpablemente a un nombre, un tono de voz, a una gráfica. Piensa en logo, estilo fotográfico, estilo de ilustración. Hacemos mucho marcas y mucha ejecución también en empaque y en espacios comerciales. O sea, cómo es la experiencia del espacio, cómo se vive o cómo es un empaque. Hasta mismo tiendas, ¿ustedes también pueden hacer como un diseño de cómo va a ser una tienda de una marca, por ejemplo? Es correcto. Identificas tú cuando entras ya a la tienda, ya identificas la marca, identificas el color, identificas el ambiente. Exacto. Es una marca que trasciende, o sea, que no es dependiente de un logo, de un nombre, ¿no? Si no hay un estilo, hay una experiencia que te permite identificar a la marca. ¿Cómo surgió Vivat? Vivat surgió en 1984 en Países Bajos. Los fundadores son Vicer Bay Anders Toscani. Vivat son las siglas de los fundadores. Inició pues trabajando mucho para Heineken, ¿no? Es de los principales clientes de Vivat a nivel global. Entonces, a ver, perdona que te interrumpa. ¿Heineken es tu cliente aquí en México? Sí. ¿Y ustedes son los que están haciendo la transformación cuando adquieren a una cervecera muy local y nacional? Sí. Entonces, ¿están haciendo esta transformación de lo que está llegando a México? Es correcto, es correcto. Lo hicimos primero en 2010 cuando se dio la compra y recientemente, finales de 2017, principios de 2018, esa marca a la que estamos hablando. La puedes decir él, ¿no? Ok. Cuauhtémoc, como te suma Heineken en México, simplificó su identidad corporativa para ser Heineken en México solamente. Y esa simplificación también la plasmamos en la gráfica, ¿no? Y me gustaría saber también como detalles. Por ejemplo, a la gente que nos está viendo ahora en Neo TV, puede ser que no sepan qué es justamente un briefing. Pero las agencias de publicidad tienen que recibir un briefing para trazar una estrategia, ¿no? Me gustaría saber cómo fue el briefing de Heineken en este caso. Sí. Cómo desarrollar una propuesta en caso de esta marca, pero creo que para el próximo bloque, ¿no? Sí, porque ya nos están diciendo que tenemos que hacer el corte. Ok. Regresándote, hacemos nuevamente la pregunta. Excelente. Entonces, quédate con nosotros para el próximo bloque aquí en Neo TV, el programa sobre negocios y entretenimiento. Neo TV Continuamos Oye, David, teníamos una pregunta pendiente. Sí. ¿Cuál era? Yo me acuerdo. Es que, por ejemplo, ni todos saben qué es un briefing, ¿no? Y las agencias de publicidad, quien trabaja con marketing y comunicación, siempre van a recibir del cliente un briefing. A veces puede haber una persona que está viendo el programa Neo TV y tiene un negocio y quiere y esté tal vez interesado en contratar a una agencia como Vivat o entonces Umami para promover su negocio, ¿no? Pero cómo escribir un buen briefing. Y después, claro, saber cómo fue el case de Heineken. Ok. Muy bien. Los, generalmente los briefs, vemos en realidad todo tipo de briefs, ¿no? Este, cuando hay mucha formalidad, es un documento donde se plasma qué quiere, qué se quiere lograr, cuál es el objetivo, cuál es la situación, el contexto, cuáles son los objetivos. Hemos visto briefs muy elaborados, por ejemplo, en la industria farmacéutica, un brief puede ser un documento de seis páginas. Sí. Un cartel. Este, o simplemente un brief en ocasiones y no es poco frecuente, es una conversación. Este, donde le preguntas a la persona que tiene la necesidad, la empresa, pues, este, qué está motivando el proyecto, qué quieren lograr, con qué recursos cuentan. Qué cambios hacer. Qué cambios hacer. Cuáles son los puntos de dolor. Este, tiempos críticos. El público de dolor, porque yo lo, yo entiendo una cosa, pero a lo mejor el público en general no, no lo entiende. Sí. El público de dolor, digo, el público de dolor, el, el dolor en una marca es algo que le duele o que son puntos de mejora. Exactamente, sí, son, son aspectos de la marca que están haciendo sufrir al negocio, digamos, ¿no? Que lo ponen bajo presión. Ok. Bajo presión, generalmente, de resultados, ¿no? Este, este, por ejemplo, si queremos analizar, eh, eh, Umami, nadie lo conoce, está empezando esta empresa y todo, entonces, tenemos que crear un concepto, tenemos que crear una imagen y esa imagen se tiene que representar tanto gráfica como, eh, de persona, ¿no? Sí. ¿Estoy lo correcto? ¿Vamos bien? Sí, 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 se describe una personalidad en marca. Paulina te dice, lo que quiero lograr con, eh, con Umami es, y te pasa, pa, 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 unas... Orientaciones, ¿no? Unas orientaciones, los requisitos que ella quiere lograr. Y ustedes, con VIVAT, estudian este caso y, ¿qué es lo que le proponen? Pues, bueno, habría que verlo caso por caso, generalmente es definir, este, una zona de posicionamiento, tiene que ver con sus capacidades actuales, a dónde quiere llegar, tiene que ver con qué está demandando hoy el mercado y es a dónde ve el mercado, entonces, es una tensión entre lo que la empresa podría lograr hoy, pero que también que es un, un avance hacia sus aspiraciones, ¿no? Ok. Eso te da una zona de posicionamiento, y después todo el posicionamiento es el lugar diferenciado, relevante y creíble que quieres para tu marca, lo articulas en una frase y empiezas a darle una forma conceptual a la marca, es decir, una personalidad, un posicionamiento, qué valores representa, Umami, por ejemplo, ¿por qué Umami? ¿cuáles son sus ventajas competitivas? Son una serie de, de, de conceptos que describen a la marca, pero todavía no le dan forma. Ok. Cuando eso ya queda definido, asentado, ya empiezas a bajar a las formas y la forma puede ser un nombre, el nombre es forma también, puede ser un tono de voz, o sea, Umami es una, es una marca que debería de hablar en un lenguaje muy formal, muy técnico, muy desenfadado, muy, son el tipo de cosas que hay que definir. ¿Qué tipo de palabras utiliza, no? Este, igual con los elementos gráficos, ¿no? Hay muchas maneras diferentes de bajar visualmente un, un concepto, por ejemplo, lo difícil, ¿no? Pues es este, yo te, es por vocaciones, es este, generalmente en esto tienes gente que les encanta, es muy, gente muy creativa, que lo traen en la sangre, este, y tienen. Y son, y son de huarachi, de pelo rojo, hay de todo, y están educados en, en procesos de diseño, ¿no? Que, que eso ya te da un marco de cómo trabajar este tipo de cosas y una sensibilidad, ¿no? Y en el caso de Heineken, entonces, eh, ¿cómo llegó el brief, no? Que en español es brief, ¿verdad? Sí, Heineken, México. Yo estaba briefing, como en inglés, o entonces en portugués. Eh, ¿cómo llegó y, y cómo fue, eh, desarrollar este proyecto? Bueno, la relación con Heineken, desde luego, es muy larga, ¿no? Desde la fundación de Viva, este proyecto en particular, este, como nosotros diseñamos el, el, la marca de 2010, o sea, cuando se compró, eh, cervecería Cuauhtémoc de Suma, este, pues digamos, éramos la agencia natural para, para hacer esta evolución. Habían detectado que, eh, el nombre desde luego era largo, era, era, era complejo, ¿no? Y difícil de pronunciar para la comunicación. Cuauhtémoc, Montezuma, Heineken, México. Ah. Y se le había dado distintos tratamientos a un nombre tan largo, y, y tenían algunas oportunidades, ¿no? De cómo se estaba dando, cómo, cómo le llamaban a la empresa, pues los medios, este, algunas, algunos, algunas zonas del país se referían a la, a la misma empresa, a la misma empresa bajo, bajo diferentes nombres. Y eso no aportaba a la construcción de una identidad corporativa, ¿no? Entonces, eh, se trataba de eso, de simplificación, y que esa simplificación del nombre también quedara plasmada en, en la simplificación de la imagen. Muy importante, este, la empresa en México tiene una huella social, eh, muy larga y muy profunda. Sí. Entonces, este, era, era honrar esa tradición, ¿no? Y a la vez, este, que se vea que forma parte de una, de una marca global, ¿no? Sin desconocer, sin dejar de honrar sus raíces locales, ¿no? ¿Ese proceso se tardaron entonces ocho años? No, 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 no. Este último, el de 2017, 2018, probablemente un mes. Ya, no, 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 me refiero a la transformación de la marca. Es decir, del, de posicionar ya Heineken como cervecera local. Ah, bueno, este, pues, fue, fue, es un proceso que empezó, bueno, es que cervecería Couté Moctezuma era, bueno, es lo que hace, está, tiene una tradición larga en México. Entonces, cuando llega la compra de, de Heineken, pues, mantiene los, los, los nombres, ¿no? Entonces, cuál es, tener lo mejor de, de la tradición local y lo mejor de una compañía global, ¿no? Con esa apertura, con esos recursos. Hablando de cerveza, ahí te tengo una pregunta, Paulina. En el, ¿ustedes les ayudan, ustedes ayudan a hacer maridaje? Claro. De hecho, no solo, o sea, si es, Umami es una agencia de marketing culinario, pero con un enfoque a food and beverage en general. Y no hay nada más importante para las bebidas que saber cómo mezclarlas con la comida. Y entonces, los maridajes, la coctelería son parte importante también de, de los servicios que ofrecemos a restaurantes. Entonces, todavía no entiendo. Ok, sí, creo que me voy para atrás. No entiendo qué diablo es marketing culinario. Ok. Mira, pues sí, es que realmente sí es algo nuevo. Es una innovación en todo, en todo aspecto. Pues sí, en gran medida sí, sobre todo con el enfoque que yo busco darle. Después de trabajar, pues, varios años en restaurantes y en alimentos en general, detecté que sí había una, una necesidad importante de que las agencias tuvieran la especialización sobre cómo funcionan los restaurantes, sobre cómo se vende la comida. Al final, es tan delicado, es tan, tan único. Y lo que te puede mover la venta de un restaurante de un día a otro son cosas que nunca pensarías si no estás bien empapado en la industria. Si no sabes cómo opera una cocina, cómo opera un equipo dentro de un restaurante, cómo es un ciclo de servicio. Entonces, pues, al entender muy bien este tipo de cuestiones, decidí, pues, hacerlo dentro de una agencia que ya tuviera la especialización de cómo funcionan los restaurantes. Y entonces, sí poder generar las estrategias y sí poder generar una campaña que vaya ad hoc a los momentos reales de consumo de un restaurante. Entonces, eso es realmente entender cómo es la mejor manera de generar la estrategia para alimentos y bebidas. ¿Entendiste tú? Sí, pero tengo muchas dudas respecto de este tema también. Por ejemplo, ustedes, además de posicionamiento de marca, es parte del trabajo de UMAMI, por ejemplo, PR, ¿no? Relaciones Públicas. Así es. ¿Cómo manejar este tipo de comunicación de marca? Pues, muchos medios de comunicación a veces pueden tener una audiencia hasta mismo menor que en las plataformas digitales, ¿no? A veces un influencer puede tener un alcance más grande que, no sé, un periódico, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría saber cuáles son los influencers de esta área de culinaria. ¿Cómo manejar los medios de comunicación, incluso en las plataformas digitales? Pero, ¿antes? Después del corte que la señorita María nos va a mandar. Ok. Neotv... Neotv... Regresamos... Regresamos con nuestros invitados. Paulina Cándano, que es de Umami, y David Herrera, que es de Vivaz, y estábamos platicando justamente cómo planear una estrategia para un producto o una marca del segmento de culinaria, de manera que se pueda alcanzar bien a los medios tradicionales y también a los medios más modernos, como en las plataformas digitales. ¿Qué podrías tú, Paulina, orientar a nuestra audiencia sobre este tema? La tendencia de una cuestión digital es importantísima y hay que estar ahí, pero como bien decías, no olvidar de repente ciertos temas tradicionales de la publicidad, de la comunicación, las relaciones públicas que mencionabas antes del corte, para mí son súper importantes para los restaurantes, porque al final lo que estás generando es llevar gente a los restaurantes, estás considerando eventos estratégicos, alcanzando audiencias nuevas, generando contenidos no pagados con medios y mencionadas influencers, por ejemplo. Esa parte es bien delicada, pero como bien decías, pues puede ser muy redituable en ventas si está muy bien lograda, si precisamente el concepto del restaurante está bien bajado, si la estrategia está bien llevada hacia una audiencia clara, un influencer que realmente conecte con esa audiencia puede ser muy valioso, pero al final tiene que ser muy creíble, tiene que ser auténtico. O sea, ya un influencer que tiene millones y millones y millones de seguidores y un día una marca y otro día otro y otro día otro, no es algo que yo recomendaría. Al final creo que es importante que vaya con el estilo de vida, con el perfil, con las cosas que en la cotidianidad hace el influencer y que realmente él esté convencido que la marca funciona, que la marca vale la pena, porque así es como lo transmiten de forma correcta. No tienen que tener millones de repente de seguidores o de followers, puede ser solo embajadores de marca que son personas que mueven a su propio grupo y al llevarte a un restaurante, al gente jala gente, se dice mucho en los restaurantes. Estos tipos de movimientos muchas veces son los que reactivan y avivan a un restaurante de manera natural. Fíjate que tomando en cuenta lo que lo que platicas, Paulina, tuve una experiencia hace muy poquito, fui a la playa y en lo que te estaba contando, que no terminé de contar, que ahora se los cuento todo. Estaban en la playa y dicen, les vamos a enseñar a hacer paella. Le dije, ah, caray, bueno, pues órale, vamos. Y entonces me sientan ahí y la chef acá, entonces le dije, no, 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 espérame. Y yo lo quiero hacer. No, que no se puede. No. Entonces me voy. Le dije, o sea, yo quiero aprender, yo aprendo. Haciéndolo. Haciéndolo. Entonces esa es parte de las cosas que tú también haces. Claro. Toda la experiencia dentro del restaurante es algo en lo que podemos o damos la asesoría para que desde antes que tú tienes un contacto con el restaurante, desde que dices, quiero salir a comer hoy, hasta que terminó tu visita y ya te fuiste de ahí, todos esos puntos de contacto en medio son los que tenemos que hacer que no pasen por casualidad. Tenemos que entender cuál va a ser el proceso de un comensal desde antes de ir al restaurante hasta que sale. En ese caso, por ejemplo, las cuestiones customizables adentro de tu menú en un restaurante son, son pues tendencias que cada vez buscan más los consumidores. Ya no es solo quiero salir a comer la necesidad que cumple un restaurante. Realmente es una experiencia completa con muchos factores y puntos de contacto diversos que hay que satisfacer porque el cliente sabe que los hay. Que los puede tener y puede experimentar. Claro. Y me gustaría saber así un ejemplo práctico de, por ejemplo, tú dijiste que a veces una acción de marketing puede impulsar muchísimo las ventas de un restaurante, ¿no? ¿Hay algún ejemplo que tú puedes destacar? Algo que a mí me gusta mucho implementar en restaurantes es dinamismo con el menú. Entonces, por ejemplo, una época importante donde la manera de comer de la mayoría de los mexicanos, o por lo menos de muchos, cambia, es la época de cuaresma. Los mariscos y el pescado tiene un crecimiento importante. Entonces, tener una buena muestra gastronómica de cuaresma, o de pronto un chef invitado de no sé dónde a tener platillos especiales. Este tipo de dinamismo al menú le dan mucha vida al restaurante y además, pues al final acaba siendo contenido para distintos medios y pues acabas teniendo apariciones o nuevas maneras de comunicarlo, ¿no? Se puede también aprovechar este tema para redes sociales. Genera mucho contenido tener novedades en el menú o un tema de coctelería, un tema de maridaje, alguna cata, eventos así, pues son muy útiles para mantener muy vivo un restaurante, que eso es lo que muchas veces, si se logró bien el posicionamiento del restaurante, eso es lo que lo puede mantener muchas veces muy activo. Muy bien. Yo tengo algunas dudas, pero... Sí, pero yo también quiero hacerle unas preguntas a don David. Cuando tú estás hablando de que nos estabas platicando de que generar un brief o generar una solución integra en varias áreas para poder sacar este resultado, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tanta variedad de perfiles perfiles digámoslo así necesitas para generar esa solución? Ahorita, una cosa que nos ocupa es cómo poner el diseño al servicio de los temas apremiantes de la humanidad, que son muchos, ¿no? O sea, cambio climático, retos sociales, o sea, este... Y estamos apoyando una plataforma que se llama Lo que el diseño puede hacer, What Design Can Do. Entonces, es una plataforma abierta que invita a toda la comunidad creativa de México a participar con una propuesta basada en diseño para traducir el gran problema de desperdicio que hay en la Ciudad de México en energías limpias. Entonces, México... Ciudad de México produce mucha basura. ¿Qué puede hacer el diseño para transformar ese problema en una solución de energías limpias? Entonces, este... Es bueno el reto, ¿eh? Es buenísimo el reto. Entonces, la gente, la comunidad creativa, este, se inscribe, aporta soluciones. Este, hay un jurado a las soluciones que se les vea más potencial, son... Se les da dinero para que lo realicen. A ver, ¿dónde hay que inscribirse? En whatdesigncandu.com. Es importante porque... Whatdesigncandu.com. Ah, whatdesigncandu.com. Sí, y es una... Y ocurre solo en cinco ciudades ahorita. Ciudad de México, Sao Paulo, Nairobi, Delhi y Ámsterdam. Entonces, las empresas, este... Más bien, pueden ser estudiantes, este, startups, distintos perfiles de participación. ¿Tiene algún costo? No. Ninguno. No. Yo como diseñador amateur... Entras a la página... Me meto, me inscribo... Te inscribes... Y pongo mi... Pones una propuesta de trabajo. Ajá. Hay un proceso de selección. Este, las propuestas mejor calificadas entran a una segunda fase y... Asunción. Se apoya con dinero. Ok. Y se apoya con un programa de aceleración para hacer esa propuesta, llevarla a la realidad. Y se puede hacer la suscripción como persona y como empresa. Sí. Los dos. Sí. Ah. En línea, gratuito. Aquí lo que se quiere es, este, entender que el diseño no es solamente hacer cosas bellas, ni cosas funcionales. El diseño tiene poder para cambiar el estado de las cosas en el mundo. Entonces queremos demostrar eso. Hay un plazo, perdóname si me olvidé. Sí, hay plazo para suscribir hasta mediados de noviembre. Ok. Entonces ya, ya hay que apuntarse ya, porque falta poco. Sí, sí. Sí. Mira, tú Paulina te podrías inscribir, ya siendo diseñadora de gasto. Sí, claro. Por favor, tú sabías, Paulina y David, que el 38% de la comida generada se tira a la basura? Sí, es una pena. Lo leí por ahí, documentándome para estar con ustedes, vi que el 38% de la comida se tira a la basura. Y hay mucha gente que... Entonces, bueno, ahí podrías, ahí tendrías un insight bastante bueno. Claro. Y además de esto, la conexión de una marca con sustentabilidad y proyectos sociales es siempre bueno para reputación, ¿no? Claro, en el caso de los restaurantes, por ejemplo, cada vez más los clientes exigen no solo insumos, sino también procesos que sean benéficos para el medio ambiente, para la sociedad. Sí es algo que cada vez más castigan los clientes a los negocios en general que no lo llevan a cabo. La origen, si los empleados son... Son buenas personas. ...bien tratados, no, no solo son buenas personas. Sí, las condiciones de trabajo, por supuesto. Sí, exacto. Y mira, ¿hay algún otro ejemplo de...? Sí, pero... Ah, perdóname. ...de cualquier corte. Ok, entonces regresamos. Ahora me tocó a mí. Sí, en el próximo bloque. Neo TV Continuamos Neo TV Regresamos Miren, fíjense que en el corte me dejaron sin habla. Ni puedo decir nada. Así es que bueno, vamos a seguir con una pregunta para don David Herrera. Tú tienes una profesión, tu background o tu historial es físico-matemático, actuario, qué diablo es. Y trabajas en el área de comunicación, que tanto aporta, ¿no? Este conocimiento. Sí, 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 sí. Sí, yo tengo una formación matemática. El inicio de mi carrera fue en medios. Ok. Y ahí era fundamentalmente cuestiones de entender el mercado, ¿no? Estadística descriptiva, pronóstico de datos y mucho modelación. O sea, entender cuál es el efecto de tus inversiones en mercadotecnia sobre tus resultados de negocios. Esa es una pregunta común. Y digo, para no abundar demasiado en el tema, mi carrera estaba en ese terreno hasta que entré en una agencia. O sea, mi puerta de entrada al mundo de branding fue la evaluación financiera de marcas. Ok. Entonces, alguien se podría preguntar qué hace un matemático en branding, ¿no? Entonces, por ahí, este, soy actuario, eso es lo que estudié. Pero he estado muy, muy metido en ciencia de datos. Este, entonces... Yo no sé cómo pueden estudiar la gente actuaría, caray. O sea... Sí, para mí es difícil también. Sí, sí, sí. Es que es muy raro encontrar un perfil que sea muy estudioso de cálculo, matemática, de proyección, mezclarlo con creatividad. Eso te permite a ti generar algún tipo de modelo de optimización. ¿Cómo lo podrías vincular tú? ¿Qué tan necesario saber bien el producto en cuanto a números? Mira, yo te diría que el mundo de mercadotecnia es muy diverso. O sea, hay muchos tipos de perfiles. Tienes mercadólogos muy analíticos, muy numéricos. Hoy estamos viviendo una época de... Se habla mucho de la transformación digital, ¿no? Sí. Y una parte central de la transformación digital es poner en el centro del negocio la explotación de datos, de big data, ¿no? Y eso lo haces con recursos de cómputo avanzado, con recursos de analítica avanzada. Y si es que tiene que ver eso con marketing, pues te sirve, por ejemplo, para segmentar. Te sirve para identificar qué acciones de mercadotecnia producen resultados de negocio y cuáles no. Te sirven para pronosticar. O sea, es una forma de gestionar el marketing muy por resultados y muy por números. Esa es una parte de marketing. Hay otra que es muy creativa, ¿no? Las personas de la sensibilidad, de la idea, de la creatividad, que es otro... No sé, siento que es como el ying y el yang. O sea, no puedes... No puedes prescindir. Se complementan. Sí. Entonces, una no excluye a la otra, se complementan, se retroalimentan, me parece. Sí. Y tú, Paulina, ¿qué tan creativa eres para generar menús o qué? ¿Cómo? A ver, explícame, porque estábamos hablando en el corte, de cómo disfrazan la comida o la presentación de la comida para poder hacer una buena presentación, fotos. Claro. Bueno, son dos lados dentro del menú, ¿no? Primero, una parte de eficiencia de insumos, de entender la rentabilidad contra la demanda de cada uno de los platillos y poderlo, justo en este lado matemático, digamos, más medible, entender cómo eficientar un menú. Y además viene la parte que es, pues, hacerlo bonito, que un menú luzca, ¿no? Con buenas fotografías, con buenas imágenes. Y para esto, pues, también es una parte que en un mami vemos, toda la parte de la toma de fotografías de los platillos y, pues, tenemos muchos trucos, que es lo que platicábamos ahorita, ¿no? ¿Cómo hacer que los platillos realmente luzcan como deben de lucir con los focos, con...? De repente se te empieza a enfriar o a calentar un platillo que debe de ir en otra temperatura. Entonces, pues, sí tienes que jugarle un poquito. Y existe una figura que se llama el ecónomo, que, pues, es un chef que se encarga de maquillar un poco a veces los alimentos. Entonces, no se trata para nada de engañar al consumidor. De hecho, está reglamentado ese tema. Pero sí de, pues, lograr que la foto... ¿Se armonice? Sí, y que se vea delicioso el platillo y lograr comunicar el deseo de consumirlo, ¿no? Entonces, bueno, platicamos, por ejemplo, si vas a fotografiar una bebida fría y, pues, los hielos muchas veces son llenos de luces y con mucho calor. Los hielos normalmente son de plástico porque, además, pues, pueden verse blancos, transparentes y para que encuentres uno perfecto, pues, está difícil. Entonces, tienes hielos de plástico de diferentes colores. Y luego puedes también, no sé, con gotitas de glicerina, a veces de miel, llenar todo el vaso para que se vea sudado, para que se vea como muy frío. Muy refrescante. Exactamente. Esos son algunos como de los truquillos. De repente, pues, se tienen que barnizar algunos platillos porque después de muchas fotos, que no siempre a la primera sale, pues, ya perdió humedad, ¿no? A lo mejor un pollo, por decir algo. Entonces, hay que estar como, pues, no sé, manteniendo el platillo que siempre se vea como recién salidito de la cocina. Es lo que es típico que nos pasa, David. Quiero esa hamburguesa, ¿no? Y la ves ahí en el, está súper rica, bonita, y te entregan una cosita, ¿sí? Es un reto muy importante. Hay que tomar mucho cuidado con este tipo de acción, ¿no? Exactamente. Eso lleva una responsabilidad muy grande porque no se vale engañar al consumidor. Es importante tener un muy buen platillo para que la fotografía lo ilustre, ilustre bien, pero no que te venda algo que te vayas de espaldas cuando llegue y no regreses. Eso haría una experiencia muy negativa en un restaurante. Entonces, eso se tiene que evitar definitivamente. Sí, para que el consumidor sea fiel, ¿no? Claro, y su experiencia siempre sea muy buena. Así como hablamos de background de David, me gustaría saber sobre el tuyo también. Pues, para trabajar así con el tema de culinaria, marketing culinario, ¿has trabajado antes de empezar en esta agencia también con este tema? Claro. Sí, he trabajado en empresas de restaurantes, en dos empresas de cadenas grandes, CMR y Restaurante Stocks, y también estuve en La Costeña para, pues, llevando también alimentos, ¿no? Solo en un mundo diferente que es el consumo. Pero al final, pues, es comida lo que me apasiona y lo que siempre, pues, he hecho. Y entonces de ahí surge la idea de, pues, la agencia. ¿Y trabajabas entonces en una agencia? No, dentro de las empresas. Ah, dentro de las empresas. Me era responsable, por ejemplo, antes de abrir la agencia de marketing en Tox, de Restaurante Stocks. Ah, ¿te tocó el cambio? De 10. Bueno, ya el, no el principio del cambio, pero, pues, el proceso, ¿no? Al final es un proceso que no acaba. O sea, precisamente eso le da como mucha fortaleza a la marca, que es un proceso de innovación constante, de no decir, ya, listo, ahí quedamos, sino siempre estar viendo qué más, qué más y cómo se mueven las nuevas generaciones, el consumidor, qué más busca, la tecnología, cómo implementarla. Entonces, pues, sí, parte del proceso sí la viví yo. Oye, David, ¿cuánto dura una marca? Mira, la respuesta del libro es que un proceso de, de, y la palabra es de algo típico, o sea, depende de qué marca estemos hablando, es corporativa, es producto, es, ¿no? Pero así una regla. ¿Tienen una vida o tienen procesos que hay que actualizar, hay que cambiar? Mira, cada vez sí, las cuestiones de branding son muy del corazón de la marca, no son ejecucionales, no son campañas. Estás tocando el ADN de la marca. Se habla de una revisión cada cinco años. Ok. Y ajustes mayores cada diez años. Esa es una regla de libro, si quieres llamarla académica. Cada, no, no, no puedes establecer así. Si Neo tiene veinte años, si Neo tiene veinte años, deberíamos de tener cuatro. No, 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 para nada, te estoy hablando de, de qué ocurre comúnmente, ¿no? Ok. Pero bien puede ocurrir que tengas una marca nueva y tengas que retocarla porque no, no empezó bien, ¿no? O que tengas una marca que no ha sido tocada en veinte años ni necesitas serlo, ¿no? O que generalmente los procesos de rebranding, los procesos de renovación de marca tienen que ver con un cambio de fondo. Cambio del ADN del concepto. Sí, no, un proceso de reposicionamiento, de rebranding no es solamente de producto, pero también de imagen. De estilo. De estilo. Hay algo de fondo, o sea, hay una reorientación estratégica, hay una fusión con otra empresa, hay una venta, hay algo que está ocurriendo, una reorientación cultural, ¿no? Sí, así como se puede cambiar el menú de acuerdo con la fecha, se puede cambiar el producto, pero claro, la imagen, los colores de la marca son importantes, ¿no? Pero ahora ya estamos siguiendo para la parte final del programa. Sería bueno compartir con la audiencia. Es que está padrísima la plática, ¿no? Yo por mí me seguiría. Yo por mí también, sí. Pero, David, si alguien quiere hacer una marca, hacer un concepto, ¿dónde te encuentro? Vivat.com Vivat, es V-V-A-T.com Correcto, V-V-A-T.com Ahí encuentro los teléfonos, correo. Ahí encuentro un correo para la oficina de México, cualquier otro para la oficina de Ámsterdam, etc. Entonces, ahí están los datos de contacto para llegar a Vivat y nos dará mucho gusto. Y, Paulina, si la gente tiene algún negocio involucrado en culinaria y quiere contratar tu servicio, ¿cómo puede hacer? Bueno, pues también nuestro sitio es umami-medio-mkt, de marketingmkt.com Y, igual, venimos en redes sociales, umami-mkt. Muchas gracias. Facebook e Instagram. Ah, perdóname. Entonces, está también umami en las redes sociales. Así es. Ok. Ahí pueden sacar varios tips, me quiero imaginar. Claro, por supuesto. Mucha información valiosa. Pues, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y, gracias a todos. Y espero que no se hayan aburrido. No, hombre. Nosotros tampoco. Con nosotros no. ¿Verdad? Sí. Y, bueno, me encantó esta plática. Los temas creo que va a aportar a mucha gente que está con nosotros aquí en Neo TV. Y, quiero decir, vale reforzar que Neo TV es un proyecto de la revista Neo. También estamos en todas las redes sociales con Revista Neo. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Whatsapp. Y Soundcloud. Y Soundcloud. Gracias también a nuestra audiencia. Nos vemos todos los martes. A las 5 de la tarde por Presumiendo México. Entonces, hasta la próxima. Neo TV Presumiendo México Televisión presentó Presumiendo México Televisión Derechos Reservados 2018